Like a Hellcat Ok, continuamos con Immortal Fenyx Resync Donde nos quedamos, ahora vamos aquí a esta brecha que Según está inexplorada y ahorita me dirige a otra mission Pero vamos primero aquí Ok, arena de la fortaleza Debe de ser fácil, la dificultad es fácil Vamos a ver, a explorar aquí a ver qué Nos separa el destino, o pendidor, o broken the window Orale Muere Muere amiguito, muere dragones Ole 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 amigo ¿Qué quieres desafiarme? A tu diosa A tu diosa Fenix Se dolió compito Pero te va a costar caro con creces Lo que me hagas te lo voy a devolver al doble Tu que amigo ¿Qué vas a querer desafiarme? Muere Siente la furia Excelente, excelente carnal A ver estas cosas como que Ah carajo Está repleto de mosquitos aquí Oye A ver qué hay aquí abajo Parece que nada Pero hay picos, agujeros ahí A ver ¿Se morirá? No se morirá Pero alejate de allí A ver si no les hace nada Oye Qué raro Qué extraño Muere Ay Que eso sí me sorprendió Si lo chinga Y ese güey me chingó a mí Muere Qué mareado Muere Muere Tumpita ¿A qué le tiras? ¿O qué? ¿Quieres morir? ¿O qué? No sabes que Con los dioses no se mete Con los dioses no se cuelga ¿No entiendes? Muere Muere Gusamo Ok Acá tenemos una Ay no puede hacer Posible Oh my god Tú eres mío monstruo Tú eres mío monstruo Tú eres mío y de nadie más Tú eres mío y de nadie más Tú eres mío y de nadie más Amor Esos míos que no entienden What the fuck ¿Qué hiciste dos? ¿Qué hiciste amiguito? Amiguito de un auto ¿Qué sonido somos que hoy es tú? Muere 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 Sotanos Muere ¿Qué es hacerte los que quieran? Ok Ok aquí era nomás de ganar Ok Este porteo no se puede abrir Atrás había una granada Para curar mis heridas Uy Abajo está el vacío Compa Abajo nos carga la tostada Bien sabroso Bien picoso Bien delicioso Bien delicioso Órale Órale carnal Uno por uno Porque con los dos no voy a poder A ver Sepárense como gente grande Sepárense como gente grande Sean decentes Sean decentes Sean decentes Déjese venir Pero uno por uno A ver ¿Quién va a querer? ¿Quién va a querer? ¿Quién va a querer? ¿Quién va a querer? ¡Cáite! ¡Ja, ja, ja, ja! Uno Fácil Easy money Easy money Ahora sí ¿Tú qué querías amigo? ¿Tú qué querías? ¿Querías sentirlo a Julio? ¿Querías sentirlo a Julio? ¿Querías sentirlo a Julio? ¡Ay! Yo no me lo esperaba Que puedas hacer eso Yo pensé que te ibas a venir Corriendo así como Los demás Como tus parentes decentes No seas imbécil No seas estúpido Uff Te voy a tardar una eternidad De matarte a ti Uff Déjate venir ¿Tienes miedo o qué? ¿Tienes miedo amigo? Si tienes miedo Dímelo Yo te Yo te hago el favor de morir 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 Sígueme Sígueme a tu líder Sígueme a tu líder Sigue a tu líder amigo Sigue a tu líder Dios mío ¿Tienes miedo? Pídimelo 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 a la luna Y te la regalaré Pídimelo a la luna Y te la regalaré No sé Es que las mujeres No se despegan Gusano Uy ¿Qué hice? No supe No hice Pero algo hice Algo hice Algo hice Viene encabronado Que me recuperó la vida Soy chingón Soy chingón Nomás que me hace falta Averiguar ¿Cómo lo hice? Eso es lo único Que me hace falta Nomás eso Casi nada Ahora sí corriste Y te gusta hacer pintas ¿Verdad? Te gusta hacer pintas Amiguito Te gusta Te gusta hacerle de pedo Te gusta hacerle de pedo Amiguito Muere 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 Oye 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 Muere Muere Oh Pero es que iban Lo me despiertaste De un chingo Te debes morir Te debes morir Te debes morir Te debes morir No moriste Es muy resistente Este gusano Muy resistente Este gusano Uuu Para ti me la remaba Yo solito busco broncas Yo solito busco broncas Muere Muere De una buena vez Ta 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 Quien mas Quien mas sigue Esta hay que buscar Como desactivarla Parece que aquí se trata De pura pelea Puro combate Puro Puro fighting A ver por acá Que tenemos Tenemos ovejir La palanca Que estaba acá Ya no está Compa Que pasiones Significa algo Eso significa Que significa algo Pero que significara Ese significado Esta un rayo En un cofre Vamos a ver Que es esto Vamos a ver Que es esto Que es esto Que es esto Que es esto Ok Vamos a tomar Esto Aunque Rajo de Zeus Uff A ver Que haya otra cosa Vamos a inspeccionar ¿Qué tal cobre? Ramento Fundido Ta 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 Ok Aquí ya estamos cerca De la misión A la que me estoy dirigiendo Se trata De investigar La zona Del accidente Y supuestamente Hubo un accidente Vamos Investigate Chaval Como que Siena Es por aquí Supuestamente 30 metros Debe ser arriba ¿Qué es esto? Será esta cosa Orbe de resistencia Consigue orbe de resistencia Para recuperar algo De resistencia De inmediato Relos Mientras no es Habilidad Ok Creo que Hay que subir Para arriba Mira que bárbaro Hay que escalar entre las nubes Entonces Oof 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 Maldita sea Maldita sea Maldita sea Maldita sea Aaaaaah Me solté Que inmenso ¡Akaray! Ay, 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 que miedo, que miedo Que miedo me da Uff Ah, no Hijo de su maldición, sube, sube Súbete Ok Tenemos Agatha Ahora, ¿para dónde quiere que vayamos para acá? Recoge el resto de artefactos, hace falta uno Ahí hay algo que brilla Ok Ok Hay que permitir que maten a nuestros subordinados Muere Muere, maldito gusano ¿Qué es esto, Sponsor? Muere, comprende que muere Ataquen todos juntos, colegas Ataquen, camaradas Ataquen Vamos Si, 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 pueden Eso, mero ¿Quién más acá quiere ser asesorado? Ok Los tenemos rodeados Los tenemos rodeados Por tu exmujer Y aún la proteges Si nunca te creyó, amigo No seas tan Mandilón A la mujer no se le llora Bueno, a veces Depende Mejor no digo nada Ok Órale, ahí está una bola Una bola Brillosísima Au, 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 au Au, 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 au Ok Para acá Parece que hay que escalar para arriba Maldita suerte Maldita suerte La tuya Ta, 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 ta Ta, 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 ta Ta, 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 ta Ta, 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 ta No voy a llegar En sueños Así que hay un break aquí Mira acá Tenemos un lugar Como que más Accesible Sube, amiguito Sube, �tre, sube A mí Sube, te, 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 te Y sube, que sube Que sube, que sube Que sube, que sube, que sube Y sube 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 Que sube Que sube Que sube Recupera Recupera Excelente 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 Llegamos alla cima Ok, aquí Tenemos arecito para Blu, blu, blu Aquí tenemos una ambrosía Ambrosía, ahí sube Sube tu amiguita Me voy a descaer Ok, ahí tenemos ambrosía Ok, otro desafío de estos De estos desafíos Machichones, ok machichón Let's go, let it go, let it go Let's go, let it go, let it go Uff, esto se va a poner bueno Listo sea Llega, 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 llega Llega, llega, llega No te pases de lanza Ok Tenemos, coge el resto de los aspectos Ok, ahora vámonos Para acá, directamente Ahí está nuestra recompensa Esperando Yo quisiera unos tacos Al pastor Pero Vamos a hacerlos Por eso Mejor me los compro Ya hechos Bien sabrosos Consiguen lo mío Ok Te vas a caer Ahí abajo hay algo Y ya Iríamos a inspeccionarlo luego Dí, tí, 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 tí Llegayay, 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 llegayay Has completado, quien anda ahi? cual es mi recompensa amigo? no seas gacho, quizá temo sobre todo lo que me vas a ofrecer y vamos a acabar con estos gusanos me parece que hay una misión del arco de atravesar varios hoyos en la luz algo vamos a conseguir algo vamos a conseguir muero 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 ok aqui es donde hay que hacer que y con tan solo un pinchacito de flecha su flecha claro vamos por favor bueno que ni el propio Eros se resistía a su flecha? no se resiste a su flecha no se resiste a su flecha ooo 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 mmmm eso tenemos monedas de caronte ok queda todo aqui vamonos tachan ok vamos ahora a explorar esta cueva que aun no hemos entrado aqui para obtener mas cosas muero gusano muero 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 me quedas tu gusanito, ya se puede ser me quedas un son como más fuertes ok, vámonos para adentro chavales arena del heroísmo, tres, dificultad dos dificultad mediana open the door oh my wow son buenos enfrentamientos me parece bien me parece genial muere que quieres pajarito que quieres pajarito no ah ha ha muere muere ok, llegaron estos compitas a pastillar adiós muere 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 ok, quien más quiere quien más quiere quien más quiere morir ok, espera va a llegar tu turno pronto primero de mi encargo de este pajarraco ok, ahora sí te sigan te sigan te sigan amiguitos muere a este turno gusano no uff quien si ya fue todo o que ok ok para que se supone que vamos a activar o que oh, ya está la palanca ok 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 siguen queriendo desafiar muere 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 ay cuidado así que quita bien ya me hizo en hogar esa maldita águila donde está la palanca encargo chitos tú 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 Muere Cuidado Cuidado el águila se prepara para atacar ¿Dónde estás maldita? Bueno, si estamos solamente tú y yo, gusano Bien, dejen de recuperar el power Eso no me gustó nada, ese ataque Recupera, recupera, energía, recupera Qué lento es para recuperar Ops Maldito, sana Muere 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 Muere, carnalito Ya casi, ya casi Qué ya Bueno Parece que se nos abrió la puerta acá Ok Ok, ahí está esa cosa Pero vamos a ver aquí A ver si hay un cofre o algo Bueno Ahí está Perdón, ahí estamos Está con un candado Vamos Como se supone que vamos a activarlo O tal vez no se necesite Ok Ok, no se requirió Aquí tenemos nuestro Fragmento 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 Convigo Pero así, let's go Let it go Fragmento Ay, lo de Zeus A ver, voy a ir a mejorar cosas A ver si podemos Ok, ahora sí, tengo ganas de mejorar el casquete, tío Vamos a echar un casquete Mejorar Y ahora vamos a mejorar Fusiones Para poder llevar más Y también de una vez esto Excelente Excelente Has actualizado Capacidad de flechas de Apolo Ya es todo ahí Ok Good, good, good Ok Ok 11% de daño con el hacha 20% de atordimiento con el hacha 22% de daño con TAR Este se ve más nice Ok Que tenemos acá Esto lo conseguimos Misiones Equipar Equipar Ok 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 Ahora vamos a esta calera Que no hemos explorado Para recuperar más cosillas Chavales Ya casi tenemos para otro cuadro de vitalidad y de vida Vamos a comenzar con estos gusanos Vamos Que monote Que monote Ole toro Wow Ya no me recupero cuando los golpeaba Creo que era mi chaleco O el casco Quien sabe Ya lo Tratamos Ah Maldito chango Vas a morir Vas a morir No entiendenme No entiendo que todo eso morir No entiendo que todo eso morir No entiendo que todo eso morir Sano Ok Ok Maldito Así vamonos Fuga de Atalanta Juga de Atalanta Juga de Atalanta What? Porque estoy Cansado Me paso ahí Porque Oh Si paro creo que se agota o no se O en diferentes áreas Juga de Atalanta Oh Oh Ah maldita sea Tenemos que hacerlo antes Tiene un límite de tiempo Ok Ya. Fuí, 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 fuí.. ¡Diego, Diego, 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 Diego! ¡Vámonos! ¡Sol! ¡Tú! ¡Ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Uff, lo logramos Apenas Montado What? Vamos Maldito sea Maldito sea Maldito sea Maldito sea Me pasa el cobre Y me pasa el cobre Me pasa el cobre De todas maneras A ver Donde está Está allá arriba Tenemos que hacer Una pausa Para llegar Allí ¿Pero cómo llegamos Ahí? Ok Así, 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 así Y la única manera De llegar hasta allá ¿Y aquí qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Gurgile! ¡Rudside! ¡Suscríbete! 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 Tenemos rayos de Zeus Ya tenemos para una mejora más Excelente, excelente, excelente Creo que si mejoré la poción No aumenta de 8 Bueno Vamos a hacer la mejora Y podemos hacer una mejora Bien chida, tío Bien chida, tío Creo que esto es la... Esa cosa que yo no tengo La... La toa toa Ok, me voy a curar Ya tenemos más resistencia Excelente Ok, aquí vamos a parar el video de ahora chavales Así que suscríbete no se dejen like Y nos vemos al siguiente Para seguir mejorando cocidas Y después vamos con los jefes Nos vemos Adiós Chau Chau ¡Suscríbete!